En el día de hoy vamos a pasar de recibir literalmente tortazos de un pelotocino Madre mía, como va a acabar mi cara A reventarle la vida, bueno, al menos eso espero A Goku, por ejemplo, a alguno que se me ocurra fuerte Le vamos a reventar, no os preocupéis Hoy chavales estamos en este juego en el que vamos a entrenar nuestras manazas Mira, 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 toma, 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 toma Pelotocino, oh, imaginaos que esto es un pelotocino Bueno, vamos a reventarle ahí, ta, 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 ta Para conseguir fuerza en nuestra mano, mirad aquí 47 de fuerza, para después, eh, ¿cuánto es el siguiente? 300, veo, 300, 300, bueno Pues mientras machacáis vosotros el botón de me gustas Y si habéis llegado nuevo, suscribiros y activad la campanita Vamos a ver si conseguimos nuestros 300 de fuerza Bueno, espérate un momento, espérate un momento, un segundito, un segundito ¿Cuánto es el? 100 Y tengo 108 Vamos a reventarle, ya está Venganza, venganza Contra el pelotocino, vale Toba, y toma ¡Sí señor! Me acabo de cargar Me han aplaudido, ¿no? Bueno, 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 bueno Este juego, chavales, que me aplauden y toma A ver, ¿qué cosas tenemos aquí? Esto está brillando ya Manos, vale, tenemos una mano De Robux Un momento, un momento, espérate ¿Qué está pasando? O sea Esta vale 399 y tiene 5000 X, vale, 5000 de poder Esta que vale también, 399 Robux Tiene 8000, no entiendo Esta la Galaxy vale 12000, es más cara y tiene más Oye, ¿por qué Ha aparecido este menú? No le he dado A nada, de verdad que no le he dado a nada Bueno, esta cosa, ¿qué es? Play to receive Vamos a recibir, si juego 20 minutos, 10.000 wins Vale, perfecto, ¿qué más cosas? 50.000 a una mascota 50.000 Por cada chuletón ¡Me encanta! ¡Oh, hay un jefe! Ah, como sea, como el jefe de ayer ¿Os acordáis del jefe de ayer, no? Ese jefe en el que Bueno, básicamente no se podía hacer nada A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos Los revir, 50 wins Tenemos una, no podemos hacer nada Y las mascotas, que no tenemos ninguna porque acabamos de empezar Bueno, pues nada, vamos a A ver, a gastarnos Con nuestra una win, no puedo hacer nada ¿No? No puedo hacer nada 32 millones Mira, mira, hola Bueno, chicos, vamos a cargarnos Cuatro veces más al señor este Pues para conseguir más wins ¡Perfecto, chicos! Compramos la mano de tierra Vale, ¿mano de tierra? ¿Por qué no? No, no funciona ¿Por qué no puedo darle la mano de tierra? ¡No funcionan los botones! El de los Robux sí que funciona, ¿eh? ¡Anda que sí! ¡Vaya tela! Oye, ¿sabes que la tengo ya? ¡Ah, que la tengo ya! ¡Ah, pero si tiene mierda aquí en las manos, tío! ¿Pero qué es esto? Vaya tela Oye, eh, eh Podrían al menos poner un mensajito de que está equipada, ¿no? Por favor Bueno, da igual Vamos a ver aquí ahora ¡Tatatata! Claro, evidentemente, pues por dos Si, 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 si es por dos Pues, pues ¡Ah, espera! Que no me han quitado las wins Y, espérate, las mascotas un segundo ¡Ah, la mascota del tier! ¡Uno vale cinco! Vamos a por ella A ver Vamos, 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 vamos Evidentemente, siempre me toca lo primero O sea, siempre me toca lo más común Mira que todas son comunes, ¿eh? Pero me toca lo más fe... Ah, mira, equipada automáticamente ¿Y esto cuánto me da? ¿Dónde está? Más uno Oye, ¿y aquella zona que estoy viendo? Hay un huevo, ¿no? Hay un huevito ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto, tío? Zona secreta Y aquí hay otra zona ¿Qué es esto? ¡No puedo ir! ¡No me deja ir, tío! ¡Qué mala gente! Oye, ¿por qué este punchi? Eh, ¿por qué brillar, tío? ¿Qué le pasa? Este, este cual ¡Ah, es el VIP! ¡Cien por segundo! ¡Hala! Es el mejor de todos Es mejor que este Oye, que... Mira, mira Son puños de... De luna, ¿no? Y estos son de... De huracán Y esto es VIP ¡Hala! Cien por segundo ¡Doscientos! Ayer dije que no me iba a gastar mucho Robux Y hoy no he dicho nada Así que vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Eh, que lo tengo Que lo tengo Ahí, ahí, ahí A tope, a tope Así, así, así ¡Doscientos uno! ¡Mirad cómo sube la fuerza de mis manos! ¡Ocho mil! ¡Nueve mil! ¡Diez mil! ¡Once mil! ¡Dos! ¡Doce mil! Vale, muy bien ¡Doce mil! Vamos entonces Espérate, espérate, espérate No puedo con nadie Solamente contra este ¿En serio? O sea, ni siquiera contra este ¿Qué está pasando aquí? Un momento, un momento Me he emocionado muy rápido ¿Solo doce mil? Ojo, que me revienta No, no, no Puedo, 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 puedo ¡Vamos! ¡Con el señor de la mafia! Me cargo al señor de la mafia Hasta luego, majo Adiós, majo, adiós, majo, adiós, majo Reventado, señor de la mafia Y me han dado veinte wins ¿Solo veinte? ¿Solo veinte, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué tampoco? A ver, veinte, veinte, veinticinco ¿Veinticinco? ¿Las manos de ácido? Ah, mira qué bonitas ¿No son de ácido? No sé de qué son, la verdad Vale, vamos a reventar a este señor otra vez A conseguir unas cuantas wins Y a mejorar con los multiplicadores Oye, ahora que me estoy dando cuenta No me había fijado ¿Por qué? Aquí sale un emoji muy raro riéndose de mí O sea, ¿por qué no sale este señor? No lo entiendo Bueno, tengo cien wins Vamos a ver si puedo equipar Esta, la de fuego ¡Dieciséis! ¡Manos de fuego! A ver, a ver Mil seiscientos ¡Oh! Que se preparen, tío Vale, además tengo Cien wins Claro, espérate Vamos a las mascotas Para poder comprar mascotas, ¿no? Porque en realidad Claro, necesito mascotas Para que vayas tú como mucho más rápido Vale, raras todas Me ha tocado El básico El del cincuenta y cinco por ciento Y el otro El del cincuenta y cinco por ciento Es que no sé qué espero yo, chavales Las dos equipadas Perfecto Ya están todas Matan más once Bien Mola Mira, del pollo Dice que son trescientos mil recomendado Y este un millón y medio recomendado Y este es imposible Dice Imposible Tres millones Vale Vamos con el señor El bombero este Vamos a por el bombero Me lo cargo No sé cuánto tiene Pero me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar ¡Vamos! ¡No, no, no, no! Me va a reventar Me va a reventar Va a estar muy justo, ¿eh? ¡Ojo, le reviento, le reviento, le reviento, le reviento! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Va a estar muy justo, tío! ¡Cuarenta y cinco! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Quince de vida! ¡Vamos! Cien wins Me han dado cien wins Vale, chicos A ver, la siguiente mano son ¿Cuántos son la siguiente? Trescientas Eh, más, aquí Por dos Por dos de wins Muy caro esto Vale No puedo comprar Ni fuerza Ni win A win sí que puedo, ¿no? Así está Aquí están Ciento treinta wins Por diecinueve robux Y mil doscientas wins Por doscientos noventa y nueve Lo que sale rentable aquí Mirad, mirad, mirad Mirad Estos puños Doce mil Cuatrocientos noventa y nueve Estos son los de aquí, ¿verdad? No, el VIP ya lo tengo No, 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 no Son estos, ¿no? Este, Galaxy Por doce mil de poder Por cuatrocientos noventa y nueve robux ¡Aaaaaaah! Venga, me lo compro, me lo compro, me lo compro 12 mil Por doce mil Que es mejor incluso, ¿eh? Por doce mil ¿Dónde están mis manos? ¿Están equipadas ya? ¡Aaaaaaah! ¡Mirad qué guapas, Leo! Vamos a probar esto O sea, son doce mil por cien, ¿no? Millón cada vez Mirad, mirad cómo sube Mirad cómo sube ¡Mirad cómo sube mi fuerza! ¡Ja, ja, 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 ja! Nivel imposible, decía Nivel imposible Ven aquí que te reviento la vida, compañero Nivel imposible Le voy a dar un tortazo Uno Un tortazo le doy, ¿eh? Atención, ¿eh? Bueno, vale Le voy a dar, perdón, ¿eh? Le he dejado a menos un millón y pico de fuerza ¡Ja, ja, 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 ja! Le voy a dar dos A ver, a ver, le doy dos, ¿eh? Le doy uno Con uno ha sido suficiente Y ojo, si me voy del boss este Dice 75 mil requerido ¡Ojo! Grimas y Skid Espérate 75 millones requerido Un momento, un momento, un momento Vamos a 75 en un momento, ¿eh? Ya veréis, ya veréis, ya veréis Ya veréis ¡Noventa millones! Noventa y uno y medio Vamos a cargarnos al señor A ver, ¿dónde está? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡Ah, no! ¡The wins! Perdón, juego Perdón, perdón 5 mil wins aquí Vaya tela Bueno, pues nada Vamos a conseguir win, chavales O sea, yo creo que ni le tengo que pegar ni una sola Ah, vale, sí, una así, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, compañero? ¿Qué haces con tu vida? Toma ¿Cuántas eran? 1.500, ¿no? ¿O cuánto era? ¿Tengo mil ahora mismo? Ah, no, 5 mil Mira, chicos El señor se cae antes de que le dé O sea, de la que le hago así con la mano Ya directamente se cae Miradle, miradle Tiene miedo ¡Ah! Se tira en plan, ¿eh? No me des Madre mía lo que me ha costado conseguir las 5 mil wins en este juego A ver, segundo mundo Y a ver, a ver Uh, el VIP Aquí, aquí, aquí Son 500 de base Más todo lo que tengo 6 millones Mira, mira, mira cómo sube Le he puesto el auto pegar Y mira, mira cómo sube Mira cómo sube ¡Ja, ja, 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 ja! Que se prepare el siguiente A ver, ¿cuánto es? 2 millones 20 100 850 Y 2,5 billones, ¿no? ¿Esto son 2,5 B? Creo que sí, ¿eh? Voy a ir directamente por él Ojo, pero si me falta un solo minuto para que me den 10.000 wins Oh, por favor, las necesito Aquí lo más difícil es conseguir wins en este juego ¿Cuánto tengo? 3 billones Tranquilo, Robby, tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira qué manos Oh Vamos a ver Yo Paso de ti Paso de ti Paso de ti Uh, qué rico Espérate que me como un poco de esto Mmm, qué bueno Vale Uh, paso de ti Vamos directamente al señor este 2,5, ¿eh? Vamos Le reviento, le reviento 3, 2, 1 ¡Le reviento! ¡Le reviento! Me van a dar 10.000 wins Por haber estado a media hora Y por haber estado aquí dándole de tortazos a este Vale, vamos a ver La siguiente zona son ¿250.000? ¿250? Espérate, si puedo ir por aquí andando, ¿no? Me voy a la siguiente zona caminando Pero, chavales, pero ya está Paso de todo Ah, pero si se puede mejorar la salud Bueno, con Robux Pero se puede tener el doble de salud Pues ya tenemos 366.000 wins Oye, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? La cosa está del boss A ver si puedo ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? No me acuerdo Ah, eran 75 millones Vale, me he rayado Pues siguiente zona Cada golpe 50.000 600 millones Alala ¿Dónde están aquí los señores? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, mira, mira Tenemos aquí Es que no veo Está muy lejos A ver, a ver ¿Así puedo verlo? A ver, a ver, a ver A ver si puedo verlo Ahí, ahí, ahí Mira, mira Tenemos aquí uno de 100 billones ¿Vale? Uno de 500 billones Y otro el Skibidi 1,2 trillones Trillones Es decir Hay que llegar a 1200 billones Es factible Es factible Voy a probar A ver si con 355 billones Oye, ¿de qué estoy pensando? Los Rebirth Se me han olvidado los Rebirth Vaya tela, tío Tengo 350 y pico Y se me han olvidado Completamente los Rebirth Bueno, a ver si puedo Este que dice Recomendado 500 Qué tío más feo, ¿no? Madre mía O sea, se merece el tortazo Vale Sobradísimo O sea, ni me ha tocado Pues igual el Skibidi puedo, ¿eh? Voy a por él 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 ¡Vamos! ¡Sí que puedo! ¡Qué bueno soy yo! ¡Qué bueno soy yo! ¡Le reviento a todos! ¡La carota! Mira, mira El Skibidi no le ha dado Me gusta el vídeo Pues toma por no darle me gusta ¡Toma por no darle me gusta! Es la primera vez que veo un Skibidi Toilet Con brazos A ver Siguiente zona 3 millones Un momento Tienda Un momento 3 millones, ¿eh? Si compro el de 49 Espérate Un momento Ojo, esto está bugueadísimo No, 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 no ¡Está bugueado! Mirad 1,47 300 Robux ¿Vale? Quedaos con eso 300 Robux Y 1,17 49 Es decir Si compro dos de 49 Serían Más de 2 millones De wins Y me gasto solamente 100 Robux Espérate Voy a comprar No, no, no El de 19 Porque me sale rentable O sea, lo mismo pasa con el de 19 Me compro dos de estos Lo han hecho mal Uf, ya Yo no sé quién ha hecho este juego Pero está un poquito mal, ¿eh? Un poquito mal Mira, de hecho ahora Por 19 tengo 1,94 Ahora Porque va subiendo Vale 1,94 Perfecto 19 Robux Bien Me gusta, me gusta Venga, a ver ¿Cuánto era? Ya puedo Perfecto Siguiente zona, chavales Cada golpetazo en la zona esta 150.000 Con mi super booster Es la zona de anime Mira, mira, mira Naruto Goku Eh... Ah, no, Naruto es este Perdón, me he confundido ¿Quién es este? En medio No sé quién es este Ojo, que aquí los recomendados ya El que menos es 4,5 trillones Espérate Eso significa Espérate Que a lo mejor Espérate Que a lo mejor 12.000 de poder Y... Ah, claro Que aquí hay millones ya Que estos son millones ¡Cuatro millones! La mano es Brick Esta ¿Cuatro millones? A ver ¿Cuánto? Mirad 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 mi poder Mirad mi poder Mirad mi poder aquí arriba Trillones Me pasa el juego O sea, literal Me he pasado el juego Vamos a cargarnos a este señor Directamente ¿Eh? Vamos al nordo este ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos al ñordo! ¡Vamos a cargarnos al ñordo! Venga De dos, eh De dos A ver, a ver, a ver A ver Placa ¡Uh, uu, 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 uu Revienta, revienta, revienta Por poco, eh Por poco Vale, vamos ahora Ahora que me estoy dando cuenta ¿No es requerido matar a la gente? O sea Con darle aquí a A tener las wins suficientes Eh, ya está Pues, 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 pues No sé Bueno, pues ya está 43 millones de wins Tiri, tiri, tiri Siguiente zona ¡Uh! Aquí hay un Grimas 6,75 QD Vale, un momento Las manos Eh... Tengo 43 millones Puedo llevar Esta Esta Y esta Ya está, ¿no? 32 millones ¡La mano máxima de Saturno! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Qué bestialidad, ¿no? ¡Qué bestialidad! Y de hecho, vamos a probar una cosa Un segundo Voy a Sin cargarme a nadie 80 millones, eh Mira 19 Robux 51 wins ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está bugeado, tío Lo han programado un poco mal Ya está A ver Por 19 Robux No he pasado la zona Un momento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Perfecto Vamos a ver cuánto hago por cada vez que le doy un golpetazo a esto Un momento, un momento, un momento 800 trillones Vale, espérate, espérate, espérate 200 millones de wins ¿Vale? Y sí 19 Robux Mira, 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 mira 114 19 Robux Perfecto Ya está 19 Robux Ahí está 200 ¿Cuánto eran? 200 Ya está Siguiente zona pasada ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estoy? Esto Uh, 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 seguimos avanzando 50 millones cada vez, eh Vale, 50 millones cada golpe 1,6 QD Cada vez que le doy Ah, es el último mundo, ¿no? ¡Ah! Es el último mundo Pero si hay más aquí, ¿no? Pero no me deja, ¿no? Porque no hay No hay un sitio donde ir, ¿no? No, el portal está cerrado, tío Es el último Vale, espérate, espérate ¿Cuánto tiene este? Tiene 10 QN Pues es mucho, ¿no? A ver, a ver, vamos a darle al reloj Oye, aquí se han, se han, se han venido arriba un poco unos personajes, eh O sea, este reloj ¿Cómo que es más fuerte que Goku? A ver A ver si le puedo reventar al reloj ¡Vamos! ¡Uh! ¡Luchando contra el tiempo! ¡Sí! Genial, tío Ah, no Ah, sí Te iba a decir, por aquí hay más cosas No, no, no Pero la cosa es lo de aquí Que esto debe ser por una futura actualización Que todavía no lo han puesto De hecho, no hay No hay zona de entreno ni nada Mirad que está Está todo vacío Vale, pues, chavales Vamos a ir al primer mundo A enfrentarnos al Skibidi, ¿no? Vale, chicos, ya estamos Ya estamos Estamos listos Vamos al jefe 150, el Skibidi ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está? Aquí ¿Eres tú, no? Vale, sí Te reviento Te reviento Te reviento QN Uh, QN Espérate Espérate que es QN ¡Vamos! ¡Me revienta! ¡No! No me lo creo Espérate, espérate, espérate Doble De vida Doble 200 de vida A ver 200 de vida 200 de vida Ahí está Ahora sí que puedo Ahora sí que puedo, chavales Batalla final Batalla épica Contra el Skibidi, jefe ¡Está muy igualado! ¡Está muy igualado! ¡Me lo cargo! ¡Sí, señor! Y no me han dado nada ¡Qué basura más grande! ¡Qué basura más grande, no! Huevo de 180 millones Vamos a abrir un huevo de 180 millones A ver qué me toca Skibidi Demon ¿Es bueno? No sé cuál es Es que apenas se ven estos, tío No sé, a ver cuánto es El Skibidi Demon Es este, ¿no? Más 10.000 K Vaya basura más grande Vaya basura más grande ¡Pues bueno, chavales! ¡Nos hemos pasado literalmente el juego! Así que lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Recordad ¡Reventad el botoncito de me gustas! Si habéis llegado a un nuevo Suscribiros y activad la campanita Cualquier cosita en los comentarios Porque ya sabéis lo que sois Los grandes suscriptores del canal Que estoy atento a los primeros comentarios Siempre, siempre, siempre Un abrazo enorme Y no nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!